No, 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 chicos, fue gol, eh, fue gol, te juro que fue gol, te juro que fue gol, eh, fuchi, fuchi. Una polémica se desarrolló en el Perú vs. Uruguay, donde las autoridades deportivas no hicieron valer un gol a Perú y le dieron el triunfo a Uruguay. Hoy es un nuevo día, eh, vamos a saludar a la gente a ver cómo está. ¿Eh? ¿Cómo vamos, pía? No, pía, no me sabe cómo estamos hoy, eh. La celebración se vivió en Montevideo, sin embargo, en Perú se vivía momentos de tensión. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo vamos, Patito? ¿Jotita? ¿Cómo van? Saluden, eh, me van. ¿Patita, cómo estamos? ¡Fuera! Ya, ya, ya. ¡Fuera! ¿Él cómo estamos? El uruguayo Ignacio Baladán, quien trabaja en el Perú desde hace algunos años, fue ignorado por sus compañeros de Esto es Guerra. Ya, ya, ya. ¡Fuera! ¿Él cómo estamos? ¿Pieter? Ah, Peter. ¿Están? ¿Fuera! ¿Cómo están? Recordemos que muchos de los guerreros estuvieron viendo el partido y alzaron su voz de protesta. ¿Fuera! ¿Cómo están? ¡No, no, no! No, chicos, fue gol, eh, fue gol, te juro que fue gol, te juro que fue gol, eh. Ignacio Baladán, fiel a su estilo, apoyó a su selección y celebró con una copa en mano el triunfo de Uruguay. ¿Fue gol o no fue gol? Sí, fue gol, estoy completamente segura que fue gol. No tengo la culpa yo del bar y todo, ¿podemos ser amigos de vuelta? Sí. Gracias, Cata. ¿Tú qué tienes que decir? ¿Fue gol o no fue gol? Gracias, Cata. ¿Fue gol o fue gol? No me presiones vos, Cata, ¿eh? No, no me presiones, Cata. ¿Fue gol o no fue gol? ¿Fue gol o no fue gol? ¿Fue gol o no fue gol? Voy a revisar tu celular ahora. A ver, ¿qué cosa hay acá? Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. Surrey. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal!